bueno saludos a todos espero que estén bien todo el mundo ya que estamos felices por aquí contentos aquí haciendo este videito a través de la página de YouTube para toda mi gente por ahí que me están dando like por ahí muchas gracias estoy contento por ahí por lo menos uno de mis videos llegó a 5 mil que no me lo esperaba el menos que me esperaba el tema del tema que es lo que pasa en los 11 metros vi muchos comentarios diferentes personas de diferentes países bueno el tema estaba medio controversial hay mucha gente que no se atreven a hablar de esto bueno lo probé en estos días en esta semana atrás sucedió a través de mi página en Facebook a ver que la gente iba a comentar y parece que la gente no se atrevieron a hablar en Facebook no sé por qué no se atreven a hablar de 11 metros si no estamos a través de la radio aunque estén en la radio recuerden la banda de 11 metros no es prohibida ¿entiendes? esa es una de las contestaciones que alguien me hizo por ahí a través de la página en Facebook se metió en un repetidor y le habían dicho que la banda era prohibida la licencia de radioaficionado al revés no te quita el privilegio de hablar en 11 metros sino lo que te da es beneficio para hablar en otras frecuencias que te pregunte a ti o que te diga a ti que ha sido prohibido hablar en 11 metros pues tú dices que te busques en la página de la FCC y te diga dónde está eso porque en ningún lado algo dice como yo digo el que hace mal la frecuencia es el operador de radio no es la frecuencia ¿entiendes? así que nada este cortito y breve ahí a toda esa gente gracias por el apoyo otra vez también tenemos un pequeño oficiador por ahí Mike Papa Kilo y Fresh así que vengan por ahí haciendo camisetas para radioaficionados las tazas radioaficionados mascarillas, llaveritos de todo y también no se me queden atrás los 11 metristas que me acabaron de enviar este suerte por ahí los tiracargas nunca mueren hablando un poquito de eso muchos me han preguntado que no entienden como hablan en 11 metros en 11 metros hablan diferente esto lo saben mucha gente en Estados Unidos como los camioneros y eso y tienen su forma de hablar en clave como uno dice hay mucha gente que se ponen un apodo se ponen un número lo que sea hay gente que pues lo ponen como te digo pues este otro medio de comunicación cuando no hay más nada para hablar pues ya ustedes saben igual que los radioaficionados pues esto es parte del hobby también cuando ustedes oyen que están haciendo palo 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 que hay mucha gente que se pasaron a la 26-7-15 como uno lo digo la 27-7-15 que no se atenden a hablar mucho de eso tampoco por ahí es que se pasan probando los equipos a ver quién mira más lejos haciendo cositas ahí allá como uno dice por ahí pero pues parte de la dirección de hobby lo mismo lo hacemos radioaficionados cuando están subiendo la antena en Puerto Rico hace años atrás había un grupo grande la isla que hacían estos 22 cuando se reunían todas esas personas que había aficionado tenían con las antenas en los carros ustedes ven diferentes personas de hasta de 10 que es Curela de Estados Unidos de toda la isla pues se reunían en Ponce en Isabela todavía en en Moca también estamos haciendo el Gran Cambalache por ahí también en Gurabo también la jubia de Gurabo que mucha gente se recuerdan de ella por ahí y había bastante gente el grupo era bastante grande yo cuando empecé en el hobby yo no sabía nada de esto de la licencia de jadeo aficionado lo único que yo sabía era los 11 metristas que eran los más duros que estaban por ahí y todavía están por ahí lo que pasa es que lamentablemente ya van muchos años y como todo pues vino el internet y mucha gente pues se quitaron pero todavía hay gente que como uno dice te traje la piedrita por ahí siempre están tirando en 11 metros sacaron su licencia de jadeo aficionado muchos la dejaron versar y todavía siguen por ahí hablando y nada esto no es ningún tabú que las personas no se atreven a hablar no sé por qué no me comentaron en Facebook pero fíjate acá en YouTube la gente se atrevieron a comentar y me alegro un montón ahí por las respuestas muchos se ayudaron me escribieron en privado por ahí también te atreven a ayudarlos así que no le coja miedo la banda de 11 metros la banda ciudadana y nada les tengo un pequeño videito por ahí los pueden buscar a través de YouTube antes estaba mi amigo que se llamaba Llamas de Calle había otro canario y varias personas que grabaron varios videos allá en Moca también sobre los eventos estos que hacían en los 22 en la isla así que no se sorprenda que cuando vea el video vea dos o tres radioaficionados que dicen que nunca hablaban allá por ahí así que perdón de que lo tiré al medio pero lo pueden ver por ahí aquí además les tengo un par de pedacitos pero si quieren buscarlos los busquen a sí mismos los tiracargas de Puerto Rico los tiracargas nunca mueren oncemetristas de Puerto Rico y los van a encontrar a través de YouTube eso hay un montón de videos de la época cuando los oncemetristas nos reunieron a los 22 y compartieron como una gran familia también que ahora mismo hay muchos que están allá en la banda a los radioaficionados y es lo extrañamos esa época y espero que esto del COVID se acabe para poder hacer estas reuniones otra vez y ver esas antenas las capotas por ahí así que mi gente motivense y nada pues gracias por el apoyo denme enla allá también en la página de mi fanpage y seguimos por ahí haciendo más videitos para ustedes pues 73 to everybody enjoy el video por ahí 73 signing y